Estamos con el doctor Antonio Quispe, además es epidemiólogo. Doctor Quispe, ¿cómo le va? Buenas tardes, acabamos de mencionar esta información que confirma la Defensoría del Pueblo. Una cama UCI en Lima y Callao que corresponde al Ministerio de Salud. El Salud ya no tiene capacidad en cuanto a camas UCI. Doctor Quispe, ¿qué hacemos frente a la realidad y al incremento de casos COVID-19 lamentablemente? Doctor Quispe, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de comunicarme. En primera instancia lo que tiene que entender la población es que los fallecidos hoy en día son prevenibles. Y los fallecidos para que no fallezcan tienen que recibir atención hospitalaria y esa atención hospitalaria tiene que ser especializada. Entonces, si tú ya no tienes camas UCI, te están diciendo que no tienes especialistas para que te salven la vida. Y si tú demandas o necesitas una atención hospitalizada, me vas a llegar al hospital y te vas a morir, literalmente. Entonces, eso que hace en la práctica, eso es lo que disparan los conteos de muertos en el país. Y es importantísimo de que entiendan de que estos fallecidos de ahora no son los fallecidos de que están pasando, que están infectando ahora, son los fallecidos de hace dos, tres semanas. ¿Qué pasó hace dos, tres semanas? Las huergas de Navidad, son las fiestas COVID, las pichangas COVID, las reuniones COVID, las cenas COVID. O sea, toda esa cantidad enorme de gente que se contagió en diciembre es la que está muriendo ahora en enero. Ahora, doctor, las cifras. El MinSA reporta más de 3.400 contagios y 113 decesos en un solo día. Estamos hablando del día anterior, 113 por COVID-19. Entonces, imagínese usted, ¿qué esperamos en las próximas semanas? Estamos en este momento viendo el resultado o la curva como producto de las fiestas de fin de año. Se han agudizado medidas, se están dando a conocer nuevas medidas que están saliendo en el peruano. ¿Es suficiente? ¿Qué faltaría? Sobre todo porque la rapidez de este virus es otra. ¿Qué adicionamos, es la pregunta, para frenar esta propagación? Primero hay que corregir ese número. Ese número es confirmado. Entonces, ojo, en Sinadec ya estamos reportando más de 700 fallecidos por día. ¿El Sistema Nacional de Defunciones? Exacto, ¿no? ¿Qué conoce usted al respecto? Es la historia que veníamos comentando de la primera ola. Es una lección de la primera ola. Hay indicadores que son confirmados, hay indicadores que no son confirmados. La fuente más confiable para sobre la raza de la pandemia son las muertes por causa no violenta registradas en Sinadec. Y ese conteo, al día de hoy, ya suman más de 700 fallecidos por día. Entonces, no es lo mismo decir que fallecieron 100 y pico a que fallecieron 700. Ahora, doctor Quispe, hablar del Sinadec es hablar del Sistema Nacional de Defunciones, ¿no es cierto? En todo caso, no es la cifra que manejamos nosotros, de acuerdo a los reportes del MinSA. También es un dato oficial, ¿no? Que lo está propalando usted, ¿correcto? MinSA maneja esta información naturalmente. No, es el dato oficial, exacto. Entonces, ese es el primero, ¿de acuerdo? Claro, ¿por qué no darla a conocer? El gobierno se lo advirtió. ¿Por qué no darla a conocer, digamos? El gobierno se lo advirtió. No, el dato es público y el esfuerzo que hizo el gobierno en la primera ola fue precisamente poner todos estos datos en datos abiertos. Costó la vida unificar el sistema de salud que por años había estado desestructurado. La base está centralizada en el Ministerio de Salud y de ahí sale toda la información. Claro, la pregunta es, nos confunde un poco, pero en realidad la pregunta es, ¿por qué razón el Ministerio de Salud es la fuente oficial en realidad en el tema del número de defunciones, del número de decesos, del número de personas contagiadas y cómo va la curva, que lamentablemente vemos no es auspicioso en este momento para el Perú? Quiero preguntarle, doctor Quipe, sobre el tema de las pruebas. En un virus cuya la rapidez es inmensa, como ya vimos, 70% más, ¿cómo quedan las pruebas moleculares, los resultados de las pruebas moleculares? ¿Pueden variar? ¿Son certeras? Confírmenos. La nueva variante es de que las pruebas moleculares tienen tres targets y uno de esos targets es justamente el que ha mutado. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Las pruebas moleculares arrojan ahora más falsos negativos con la nueva variante. Entonces, estamos un poco más ciegos. Eso que te comentaba, ¿no? Los casos confirmados son con prueba positiva. ¿Y qué pruebas estamos utilizando en el país para poder contabilizar los casos? Pruebas moleculares y pruebas antígeno, pruebas rápidas de antígeno. Por fin hemos dejado esa metidaza de pata de las pruebas rápidas de anticuerpos. Llegamos esta y nos quedamos con dos. Las pruebas moleculares son el gol estándar. Estas que son el gol estándar ahora arrojan más falsos negativos. Esa es la dramática realidad de la que usted nos dice. O sea, es posible que tengamos más falsos negativos con las pruebas moleculares y de antígeno por esa variación del virus, por esa mutación. Exacto. Entonces, ahora estamos un poco más ciegos, ¿no? Por eso es que es importantísimo tomar los indicadores como lo que son, con las limitaciones del mismo. Incluso SINADE, con los conteos desfallecidos, no es exacto, ¿no? Es un estimado y para todo efecto práctico tiene una cobertura que en el mejor de los casos llega al 80% a nivel nacional. Hay un 20% que no se documenta en SINADE. Claro, y además que hay regiones que están con cifras terribles, como por ejemplo Huánuco. Vamos a ver unos cuadros más adelante también de Huánuco. Cómo se presenta el día de hoy, donde las autoridades están solicitando, además, doctor, que conoce usted el tema de los médicos. Ya la carencia de médicos, de médicos intensivistas especialmente. Y las autoridades, los gobernadores regionales, están solicitando la presencia de médicos que evidentemente no llega porque ellos también han caído. No solo eso, sino que ya sabíamos a teoría que no había forma de multiplicarlos. Son 700 y pico y no hay más. El requerimiento de más es 2.500. Y vamos a necesitar más en la medida que no se prevengan la mayor cantidad de casos y no cortamos las cadenas de transmisión. Pero ¿cómo la cortamos, doctor Quintes? ¿Cómo la cortamos usted que siempre es tan claro y enfático? ¿Qué hacer? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que estaría faltando en el país? Tomar decisiones basadas en el día. ¿Cuáles serían? ¿Qué te dice la ciencia con respecto a intervenciones específicas para controlar la transmisión de las nuevas variantes que son súper contagiosas? Son tres. La primera, dejemos de usar mascarillas y empecemos a usar respiradores. ¿Por qué razón? Porque el 6 importa. Las nuevas variantes liberan más virus. Ese virus se mete por los huequitos de la nariz que está en tu mascarilla bien puesta porque no te la ajustas bien y por la parte de abajo, en la barba. No es el que me ha afeitado. Por segundo, tienes que mantener más distanciamiento. ¿Dos metros? Un metro, un metro y medio, dos metros. Más de dos metros ahora. Y si encima la persona que está infectada no usa mascarilla, son ocho metros. Es importantísimo entender de qué riesgo se incrementa en la medida que tú te acerques más a la persona. Lamentablemente, doctor Quipes, no todo tiene la capacidad de esa mascarilla. Que si usted fuera tan gentil y nos mostrara una, si la tiene ahí a la mano, muéstrenos esa mascarilla que es la más indicada. Porque muchas personas optan por ponerle incluso un pega-pega al contorno de la mascarilla para precisamente impedir que ingresen los virus. ¿No es cierto? Usted ha recomendado además, doctor, usar el protector facial, ya no solo en el transporte público. En la casa, por ejemplo, si tenemos alguna sospecha, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? Ya estamos frente a una variante que es absolutamente diferente a la clásica, ¿no? Lo que hemos aprendido de la primera ola a la segunda. Lo que más importante es controlar la transmisión persona a persona por aerosoles. Y eso lo consigues, ¿cómo? Evitando los contactos cercanos y continuos en espacios cerrados y concurridos. Las cuatro sedes, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que hagamos eso mejor, vamos a estar mejor protegidos. Usa respirador, ya no solo uses mascarilla. ¿Cómo es el respirador? ¿Cuánto cuesta el respirador? ¿Cuánto cuesta el respirador? Ahorita, para la suerte nuestra, China está produciendo respiradores por millones. Y ya no tenemos que pagar tanto dinero por uno de ellos. Lo conseguimos en la calle desde 4 hasta 80 soles. El rango de precios es enorme porque hay los europeos, hay los americanos, hay los chinos, hay los hindúes, hay los brasileños. Ahora todo el mundo produce respiradores. La mascarilla con el protector facial, doctor, ¿qué tanta barrera es para impedirle al virus que ingrese a nuestra nariz, a nuestra boca, a nuestros ojos? La idea es, si el virus libera más, si la variante libera más virus, protégete mejor, ¿no? Si tú te pones una mascarilla quirúrgica, que son mucho más baratas, que cuestan un sol, encima te pones tu mascarilla de tela y te aseguras de que te ajuste bien, vas a tener mejor protección. Y si encima de eso, en el transporte público, en el que todo el mundo está piñado, en la línea 1, en el metropolitano, te pones la máscara, vas a estar mejor protegido. Entonces, es importantísimo que para todo efecto práctico la gente entienda que estas variantes son más contagiosas. Y si son más contagiosas, tienes que protegerte más, no menos. Y ellos también tienen que entender que el último recurso famoso de la cuarentena estricta resulta ser la única intervención documentada a la fecha de países controlando las nuevas variantes. Sí, las medidas drásticas, ¿no? En muchos países retroceder en el tema, por ejemplo, de los colegios, de cerrar absolutamente el tema de negocios o la cuarta fase de la reactivación. En fin, doctor, quisiera preguntarle si ustedes, los epidemiólogos, ¿no? Están acercándose al Ejecutivo, a la Ministra de Salud, están teniendo algún diálogo, están dando su punto de vista, por lo menos dejar sentado que tienen algunas sugerencias que hacer. ¿No se escuchan? Sí, pero de perspectiva. Yo tuve el privilegio de participar de perspectiva en la primera ola. Y ahí terminó mi rol, no soy parte del gobierno, y desde entonces me he dedicado a hacer algo que los epidemiólogos entendemos con nuestra responsabilidad social. Esto es salir a comunicar. Y es importantísimo que cumplamos con nuestra responsabilidad social. Los científicos, los epidemiólogos, los data science, todos tenemos que salir a contribuir. Y por esa razón no tienes a quien ir acompañando en el programa, ¿no? Claro. Bueno, es importante escuchar a los que saben. Ustedes, los epidemiólogos, que además entendemos que se está en este momento impulsando, por ejemplo, el estudio genómico del virus, ¿no es cierto?, para saber el comportamiento del mismo, las variantes que están apareciendo, que se están dando a conocer. Incluso se señala que el Perú tiene muchas variantes propias desarrolladas en nuestro sitio, en nuestro lugar, y que morfológicamente, de acuerdo a cada lugar, el virus muta. No, no es así. No confundamos a la población. La idea es de que si el virus se replica más y hay más casos, mayor la probabilidad de mutaciones. Cuando se acumulan las mutaciones, producen nuevos atributos al virus. En este caso en particular, ya damos 14, decíamos 12, 3 más, son 15 nuevas variantes que se reportan en la literatura. El común denominador de las mismas es que todas son más contagiosas y las más peligrosas son la sudafricana y la brasileña. La brasileña se ha reportado que aumenta el número de reinfecciones y la sudafricana ya está reportada de que disminuye la respuesta de anticuerpos. Tu cuerpo ya no se protege igual. Entonces, esas variantes llegan acá, imagínate, todos los que estaban expuestos previamente se pueden volver a reinfectar. Todos aquellos que se pueden infectar con las nuevas variantes, su cuerpo no los va a proteger, van a morir más. Y las vacunas pueden incluso hasta perder eficacia. Entonces, la ciencia evoluciona en la medida de que empezamos a investigar más y más y más. Nosotros hemos hecho casi un borrón y cuenta nueva y hemos vuelto a replantear las preguntas para encontrar respuestas basadas en evidencia. Pero las preguntas que tú me haces son basadas en la evidencia que tenemos disponible y la variante recién se ha reportado en enero. Entonces, volvemos a empezar cómo se controla. Incluso esta nueva variante se menciona que está pendiente, esta variante, doctor, en muchos lugares, incluso desde septiembre. ¿Cómo ve la proyección de aquí a dos semanas? ¿Qué estamos haciendo ahorita para perder nuevos casos? ¿Qué estamos haciendo? La tendencia está así. Va a estar así. Va a estar así. Va a estar así. Va a estar así. Bueno, ya tenemos números bastante preocupantes. Se va a seguir subiendo. Nuevamente, ahorita Lima acaba de colapsar. No hay más camasos en Lima. Una. Queda una. Porque detrás de ese uno hay una lista de espera, Dios sabe que es tan larga. Por lo tanto, ya no hay ninguna. Bueno, pues ya quedó ya. Ya. Doctor, un mensaje final al ciudadano. Bueno, un mensaje final a los televidentes, a las personas, a todas aquellas personas que nos movilizamos. Porque tenemos que salir, tenemos que trabajar. No es cierto. ¿Qué hacer? La mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento de dos metros ahora. ¿Qué más? Usted que es el especialista. Nuevamente, el concepto clave es cuídate y cuídanos. Porque si tú no te infectas, no infectas a tu hermano, a tu prima, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo. Y ya no hay capacidad hospitalaria. Mantén el distanciamiento social, usa un respirador o mejora tu protección de tu boca y tu nariz. Yo sé que todos no pueden pagar una mascarilla en el 95 que cueste una fortuna en el plata. Es más, sales a la calle y no la encuentran, no las venden ya. Tienen que usar las baratas. ¿Cuáles son las baratas? Las otras alternativas. Muy bien. Pero la idea es, el libro se entra por la nariz y la boca, protégete. Si vas a usar tu mascarilla, pues ponle doble capa. Si vas a usar la careta, usa la careta bien. Bien, cuesta. O sea, que hazle un nudito a la liga para que te ajuste mejor y sella. En dos semanas debiera evaluarse, doctor Kispe, en dos semanas debiera evaluarse o por lo menos preguntar cómo estamos para el tema de las elecciones, finalmente. Es que no sabemos. O sea, ¿te imaginas de que estemos así, 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 así? ¿Vas a liberar a millones de personas para que vayan a espacios cerrados a votar? ¿Qué va a pasar luego? Bueno, eso se lo hemos preguntado ayer a nuestro invitado también. Ya, ayer la presidenta del Consejo de Ministros ha garantizado la realización de las elecciones, pero también el primer mandatario esta mañana en la actividad del día de hoy. Y se le preguntamos a usted como epidemiólogo, ¿qué recomendaría? Quizá en dos semanas volvamos a hacerle la pregunta. Muchas gracias, doctor Kispe, muy amable. El doctor Antonio Kispe, epidemiólogo siempre con un enfoque bastante claro y diciéndonos que, por favor, todos tenemos que cuidarnos muchísimo. No bajar la guardia frente a un enemigo silencioso que está latente y que cada vez se mueve más rápido.